Hoy han robado un empresario, para serte sincero A ver si le roban a diario, para que sepan como se siente el obrero Cumplo con mi horario, como cualquiera de mis compañeros A sus socios paga con talonario, a sus empleados con dinero negro Esclavizados sin contrato, mañana no cobrarán el paro Siempre pagamos los mismos el pato, buscándonos la vida sin reparo Aguanta los gritos de ese chulo, y haz más hormigón Porque es raro que vengan a salvarte el culo, los disminución Nos están quitando los derechos, así que no le ríais las gracias Os creeréis la polla, y solo soy los pelotas Quieren dejar nuestra voz en mute, y nuestro cuerpo con agujetas Y ríen de ti cuando juegan al tute, así que pintale las furgonetas Porque a 23 de otro mes, aún no tengo mi salario Les conviene no pagarte, para que aumenten sus ingresos barcarios Exigen un sueldo digno, derechos y libertad No te quedes en silencio, porque te den una cesta de navidad Tampoco pagado tu seguridad social, y perdiste días a trabajar A cotizar por reposar, sin poder disfrutar de bajar Tratando a niños extranjeros como si fueran animales Los mayores delincuentes trabajan en la subursal Sobra esfuerzo en balde, no evitarás que tu jefe te escalde Porque el mal rollo le causa el empalme Pensando opciones que la deuda salde 15 o 20 minutos no son nada bueno suma Tres días es una, ahora por año calcula Favor te anula, te ve cara ridícula Tu vida manipula, mientras tu boca es temuda Ellos piden silencio, debe ser que la verdad ofendió No es San Juan, pero habrá un gran incendio En 1936 entendió Ni susurres, que vienen los azules Las gules, te seguirán por donde deambules Gándules, que te obligan a catar sus rules Ten cuidado con esa boca, con lo que especules Si te desgastan hasta quedar sin espíritu En tu cuenta no hay pasta, pero exigen actitud Eres otro idiota aflojando a Excalibur Sudando para que tu jefe viaje a Hollywood Allá donde no quieran, mañana Sirve sus desechos en la vieja palangana Límites estrechos y la herida aquí no sana Si ya no sabes si puedes dar tu opinión Tienen la llave para cambiar ya su decisión No se envían a la esquina de la reflexión Nos callarán, nos callarán Nos callarán Las vagas en la acera, tu culo en carreteras por carteras El chulo que te espera se lo lleva No te pagan ni te pegan, te follan, te respiegan Tu silencio es la moneda cuando eres extranjera El país la subcontratas, son personas cuando tratas No son manos que trabajan o sudacas Hijo puta La pastaca en sobrecitos y no cobran no hay delito El silencio es lo bonito cuando el paro es gratuito Y los ojos que se clavan en su cara Le hacen la mampara, paralítico le llaman Pasa olímpico y se calla Historias del silencio, haga frío, calor, sombra o sol Tomando un sol y sombra en la obra Cabrón, con tratos de clamor Contactos contados y asesor Honrados, parados, sin patrón Sin sueldo, sin silencio Se ruega por favor, libre expresión Abriendo la bocaza, duros como bocatas de mostaza Como el silencio en Gaza La ONU cambia gasas por mordazas Atento, atiendo, sirviendo solo sucio Y en silencio subrimir al desprecio El silencio se rueda, no le des más vueltas Tienes un problema y cortadas tus cuerdas vocales Y cuáles son los males principales de esta vida El silencio que provocan tus heridas Piensa en lo que quieras, pero no lo digas Hablo de la censura o de esa angustia parecida Como callar ante el banquero para tener comida Para que no se diga que eres irresponsable Córtate el pelo y cambia ropa Es el silencio más amable Cuando las ganas que uno tiene es pillar al jefe y reventarle Sin preguntarle, solo ahogarle por robarme y darme embalde A la par de llegar tarde Cobras su fraude Si, si para qué voy a callarme Si el trabajo no es estable Si por pasta voy a matarme Por supuesto, por mi puesto soy el más trabajador Pero en esto el empresario más bien es un cobrador Poco en esto y descarado Y mi silencio honrado Otros se callan como las putas por regalos Sus favores y temores de su vida son sus roles Comodidad, indecisión o simplemente por un Rolex Allá donde no quieran un mañana Sirven sus desechos en la vieja palangana Límites estrechos y la herida aquí no sana No, no, no Nos callará No, no Nos callará No, no Nos callará Si ya no sabes si puedes dar tu opinión Tienen la llave para cambiar ya su decisión Nos envían a la esquina de la reflexión De la reflexión Nos callarán No, no Nos callarán No, no Nos callarán